El marco era informal y el consejero ha querido resaltar que a pesar de que la comunidad autónoma se encuentra ante unos presupuestos para 2014 austeros, no dejarán de mirar a las políticas sociales y a las personas con capacidades diferentes. Precisamente en este marco lo manifestaba esta mañana cuando ha enseñado algunos de los servicios que se pueden mostrar dentro de las ambulancias a 15 jóvenes de la asociación Asdanto de Toledo. En cuanto a las preguntas que le han hecho y las que le realizaríamos los periodistas, su respuesta ha sido clara. Son mucho más sencillos y transparentes y digamos insistentes los miembros de la asociación Asdanto Town. Me han pedido que sigamos trabajando en el ámbito de la discapacidad como se viene haciendo en estos momentos. La sociedad castellano manchega ha recorrido un camino muy importante en la de los últimos 40 o 50 años. No podemos dejar de recordar en estos momentos que ha habido familias que hace décadas no tenían ningún respaldo, estaban muy solas y que tenían que sacar adelante a sus hijos con muchas dificultades y sin tener apoyo social ni organizativo ni asociaciones ni CERMIS que se han ido constituyendo a lo largo de los años. Por otra parte y a raíz de las publicaciones que han salido en un medio de tirada nacional sobre las listas de espera en nuestra comunidad autónoma que superan los nueve meses o la consejero ha querido resaltar que en materia sanitaria se encontraron con una situación heredada que impide ir a más velocidad pero que se está trabajando para reducirlas y continúa firme con su objetivo. Esa información no es no es rigurosa ni siquiera es justa desgraciadamente porque todas las comunidades autónomas de españa han pasado situaciones muy similares nosotros partimos de una situación peor. Yo dije hace más de un año que Castilla la mecha tendría las mejores listas de espera del territorio nacional a finales de legislatura y sigo manteniendo ese compromiso y por tanto lo importante no es de dónde se parte porque la herencia fue horrible sino a dónde quiere uno llegar. La jornada acababa con una foto familiar donde los jóvenes se han sentido los protagonistas y famosos así lo decían por un día. Gracias.